Vengo a presentaros John Carpy Reborn, un canal de YouTube de apoyo en caso de que tengamos otro nuevo hackeo, para no perder lo que tenemos en este canal. Allí podréis ver los vídeos más vistos de este canal y los que para mí son más importantes. Por favor necesito que sigáis también esta cuenta para, por si le pasa algo a esta, tener aquella de apoyo. Los vídeos se subirán en ambas cuentas. Tenéis el enlace de John Carpy Reborn en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la... bueno, en este vídeo terminamos con las curiosidades de las películas de Chucky, vamos con la última película estrenada que es Cult of Chucky, por el momento. Ya más adelante hablaremos de las curiosidades de la serie. Sin más, comenzamos. Comenzamos las curiosidades con Don Mancini, y es que él afirma que Andy está bien económicamente debido al dinero del seguro que recibió de todos los asesinatos en los que estuvo involucrado cuando era niño. Vaya morro tiene Andy, sin trabajar gana dinero, me recuerda a cierto tuitero. Chucky compara a uno de los otros muñecos de Chucky con Aníbal Lecter y agrega no puedo creer que cancelaran ese show o ese programa. En España dijo, no me puedo creer que cancelaran esa serie o algo así. El escritor, director Don Mancini escribió dos episodios de Aníbal en 2013 durante su tercera e inesperadamente última temporada. Es posible que Don Mancini tenga la culpa de que se haya cancelado Aníbal. En febrero de 2018 se anunció que se estaba trabajando en una serie de televisión de Chills con la participación del creador de la serie, o sea, de la saga Don Mancini y con el productor David Kirchner, y que sería una continuación de la historia de las películas. Mancini también afirmó que, además de la serie, las películas seguirían en el futuro. La serie actualmente tiene dos temporadas por ahora y, de momento, no hay confirmación ni de tercera ni de nueva película. Dos semanas antes del lanzamiento oficial de esta película, se filtró completamente en Twitter y en YouTube. En respuesta a esta filtración, Don Mancini tuiteó, a los genios que filtraron Cut of Chucky y tuitearon al respecto, felicidades, no solo son personas horribles, sino que ahora los abogados de Universal ya saben quiénes son. Alex Vincent dijo que no entendió la lógica, ya que la película iba a estar disponible para ver en Netflix. Cuando Nika conoce a Michael por primera vez en el hospital psiquiátrico, le cambia una barra de chicle Juicy Frit por un cigarrillo. Cuando comienza a masticar, dice mmmm, Juicy Frit. Esta es una referencia obvia a la escena en Alguien voló sobre el nido del cuco de 1975, cuando Murphy le da un trozo de Juicy Frit a Jeff y él dice la misma línea. Para recordaros, Brad Durif fue protagonista en Alguien voló sobre el nido del cuco. Jennifer Tilly filmó todas sus escenas en solamente seis días durante las últimas dos semanas de filmación, del 6 al 11 de febrero de 2017. Al igual que en Curse of Chucky, Don Mancini escribió y dirigió esta película. Múltiples miembros del elenco de Curse of Chucky del 2013 reaparecen en diferentes roles. Adam Hurtwick interpreta a Michael e interpretó al oficial Stanton. Alita Tarin, quien interpreta a la enfermera Ashley, era una ex empleada de Estados Unidos que le entrega a Chucky y a Andy en la escena postcréditos de Curse. Finalmente, Darren Wall, quien interpreta a un guardia de seguridad en el manicomio, apareció anteriormente como un policía en la carretera. Don Mancini reveló que darles a los tres Chucky una sutil diferencia fue una decisión ejecutiva del estudio para ayudar a diferenciarlos en la película. Durante la producción, los Chucky tuvieron apodos diferentes para que entre ellos también los diferenciaran. Uno era Buscat, otro era Ragamuffin, otro era Ed Guardian y el otro Evil Dead. Después de hablar con uno de los pacientes, Chucky llama a ese sitio un nido de cucos. Repetimos, Brad Dugriff es la voz de Chucky, pero además hizo su debut cinematográfico como Billy Bivit en la adaptación cinematográfica de Alguien voló sobre el nido del cuco en 1975. Tiffany dice que Chucky le dijo una vez que un verdadero clásico nunca pasa de moda. Esto es una referencia a la muerte del jefe Kincaid de Bride of Chucky del 98. Esta es la primera película de Chucky desde Cheersplay 3 que presenta al personaje de Andy Barclay como un personaje central y la primera desde de Cheersplay 2 en la que presenta a Alex Vincent en ese papel. Vincent apareció por última vez en una escena posterior a los créditos al final de la versión sin censura de Curse of Chucky. Mientras que en la fecha al comienzo de la película Andy menciona el asesinato de su niñera, su maestra y su asistente social, muertes que ocurrieron en Cheersplay y Cheersplay 2, no menciona directamente ninguna de las muertes en Cheersplay 3, tal vez porque Cheersplay 3 es la única película en la que Alex Vincent no interpretó a Andy Barclay. Don Mancini reveló en entrevistas que Andy ahora sufre de trastorno de estrés postraumático. La primera película de la serie donde Tiffany y Andy Barclay comparten una escena, aunque la escena es una llamada telefónica representada en pantalla dividida. Ambos aparecen en Curse of Chucky pero no comparten ninguna escena juntos. Fue filmada en Winnipeg, Manitoba, Canadá. El personaje de Carlos tiene un marido llamado Jake, que sufre de esclerosis múltiple. En una escena eliminada, él hace fotos a Nika para venderlas a diferentes tabloides, ya que se había arruinado pagando la medicación de Jake. Además, en los comentarios del DVD se menciona que un actor secundario había estado tomando fotografías no autorizadas de Fiona Durif en el set y vendiéndoselas a Pérez Hilton. Cuando contactaron a Pérez Hilton, él fue muy amable con el tema y accedió a que su blog se mostrase en una escena de la película cuando Andy está leyendo sobre el primer asesinato. El director Don Mancini declaró que desde Chisplay 3 siempre había querido presentar el concepto de los múltiples chukis, pero que no pudo hacerlo en aquel momento debido a limitaciones presupuestarias y de tiempo. Su idea finalmente se realizó 26 años después en Cult of Chucky. Cuando Malcolm Fingeser Charles afirma que nadie lo llama Chucky, a diferencia del verdadero Chasley Rye, que en realidad siempre dice que prefiere que lo llamen Chucky. Carlos está basado en un amigo de Don Mancini, quien también es un enfermero latino gay. Algunos de los dibujos de Madeleine se basan en el Chucky que vemos en Curso of Chucky. Cuando Claire intenta arrojar a Chucky por el conducto de desechos, él la muerde en el brazo y revela que está vivo. En la chisplay original, Chucky muerde a Karen Barkley en el brazo, revelando así que está vivo. Aunque Fiona Durif y Alex Vincent tienen la misma edad, el personaje de Fiona es 6 años menor que el de Alex, ya que nació en la época del comienzo del chisplay. Se dijo en su momento que esta sería la película de Chucky más sangrienta. ¿Qué opináis vosotros? En Chisplay 3, Chucky casi se corta el pelo. En esta película, curiosamente, el muñeco Chucky que tiene a Andy tiene un corte rapado para que Andy lo distinga de los demás Chukis. Podría ser una referencia a esa escena de Chisplay 3. En una entrevista con Bloody Disgusting, Don Mancini discutió el potencial de una película del Chisplay ambientada en un tren, así como también reveló planes para una película cruzada con la franquicia Aren't Mare on Elmer Street, tentativamente conocida como Chisplay on Elmer Street. Concretamente dijo, me gustaría hacer Freddy y Chucky, solo porque creo que serían un doble acto muy divertido. Estoy muy interesado en estos personajes. Mi argumento para Freddy vs Chucky es Chisplay on Elmer Street. Chucky termina en la casa de un niño de Elmer Street, y Chucky y Freddy inevitablemente se encuentran en el paisaje onírico. Chucky duerme. ¿Por qué no? Chucky duerme. Chucky sueña. Y tienen esta admiración el uno por el otro. Pero después se dan cuenta de que Elmer Street no es lo suficiente grande para los dos, así que se enfrentarían entre ellos. También, en octubre del 2017, Don Mancini declaró que tenía la intención de que Glenn y Glemda de City of Chucky regresaran en algún momento, y reconoció que la mayoría de las referencias que habían de ese personaje en Cult of Chucky se habían eliminado por orden de Universal. En febrero del 2018 se anunció que estaban trabajando en una serie de televisión, que pretende ser una continuación del arco argumental de la película. Mancini también dijo que después de esta serie harían más películas. Glenn y Glemda por fin aparecieron en la segunda temporada de Chucky. Esta es la segunda película de la serie que se lanzó directamente en Blue Ray y DVD después de Cult of Chucky. Es la primera película de Chisplay que tiene una escena de sexo a menos que cuentes Breath of Chucky entre Chucky y Tiffany, a pesar de que estaban en forma de muñeco en el momento en que lo hicieron. Por tanto, Cult of Chucky sería la primera película en la que tenemos sexo entre humanos. La edición se completó y la imagen se terminó el 19 de abril del 2017. El Dr. Foley afirma que cada muñeco Google Guy tiene un nombre entre 50 y que el 2% de ellos se llaman Chucky. Esto puede crear cierta incoherencia, ya que se nos dice desde la primera película que Chucky es el apodo de Chasley Ray y que si se llama así es simplemente por ese apodo que tiene él. No, porque el muñeco sea Chucky. Tanto la versión sin censura de Curse of Chucky como la versión sin censura de esta película Cult of Chucky tiene una escena de post créditos bastante interesante. En este caso podemos ver a Kyle acudir a casa de Andy para interrogar a la cabeza que tiene él y que no es el Chucky original. Esta es la segunda película de la saga que involucra un manicomio después de Chisplay. El estreno mundial se llevó a cabo el 24 de agosto del 2017 en el Fright Fest de Londres. Alex Vincent terminó la filmación el 15 de febrero del 2017, dos días antes de completar la fotografía principal. En el comentario de audio, Don Mancini reveló que la versión original de la película no tenía escenas entre Andy y Tiffany. Cuando vio a los fanáticos online entusiasmados con la idea de que finalmente se iban a encontrar, rápidamente escribió y filmó la escena en la que Andy y Tiffany hablan por teléfono. Una mierda de escena, ¿verdad? El intento de suicidio de Nika se ve mucho más desgarrador en retrospectiva, ya que John Laffia, quien coescribió la primera película de la franquicia y dirigió la segunda, se suicidó en 2020. Según el libro del 2022, Reign of Chucky, The True Hollywood Story of a Not So Good Guy, el exterior del hospital psiquiátrico de Arrogate era el edificio de seguridad pública ahora demolido en el centro de Winnipeg. El interior, sin embargo, era un plató construido dentro del centro de producción de Manitoma. Fue construido exactamente en el mismo lugar donde se encontraba el interior de la casa Pierce en Cus of Chucky. Si bien estos dos escenarios se veían marcadamente diferentes entre sí, técnicamente ocupaban el mismo escenario. Es la primera y única película de Chisplay en ser clasificada Más 18 por la Junta de Clasificación de Australia, a diferencia de Más 15 de las últimas tres películas y el reinicio del 2019. Now Playing Podcast revisó Cult of Chucky y esta película recibió tres recomendaciones. Esta es la primera película en la que Chucky logra transferir su alma a otro cuerpo humano, aunque también sabemos que la transferencia que se veía al final de Curse of Chucky también fue exitosa. La escena de la muerte de Claire sufrió muchísimas reescrituras. Las ideas surgieron que ella fuera electrocutada, empapada por el sistema de rociadores y después incendiada, e inyectarle un anticoagulante para desangrarla. La frase de Andy, este es el final, es similar a este es el final amigo de Chisplay. Chucky dice que encontró una manera de transferir su alma a varias personas o muñecos en un sitio web llamado Vudú para Torpes, en referencia a Bright of Chucky, cuando Tiffany lee un libro con ese mismo nombre. Chucky mata a Claire lanzando un tanque de oxígeno comprimido a través de un tragaluz que es similar a una escena en la novia de Chucky donde Tiffany arroja una botella de champán a un techo de cristal. Es la segunda película de la saga en la que Chucky gana, ya que él y Tiffany literalmente se salen con la suya al final de la película. El muñeco Chucky original tiene un papel protagonista en la película, puede ser identificado porque más adelante le queman los dedos de la mano para diferenciarlo. Esto es porque el Chucky original se transfirió a Alice al quedar herido a un muñeco nuevo y de ahí fue llevado por Tiffany a Arrogate y se transfirió a Nika. El cicatrizado que tenía Andy, por tanto, es el primer división de alma. Cuando Andy abre la caja fuerte que contiene la cabeza de Chucky, se puede ver su uniforme Kent de Cheeseplay 3 en la puerta. Cuando Nika conoce a Tiffany, comenta que Tiffany se parece a Jennifer Tilly. Tiffany no solo es interpretada por Jennifer Tilly en la película, sino que después de los eventos de Seat of Chucky, Tiffany habita en el cuerpo de Jennifer Tilly dentro de este universo de Chucky. El final en el que Nika es poseída por el alma de Chas de Rai es similar al final de la historia de la película para televisión Trilogy of Terror de 1975, donde la protagonista femenina principal es poseída por el espíritu de la muñeca Zuni. El personaje de Alice, Summer Howell, de Curse of Chucky, reaparece en esta película en una secuencia onírica y como la voz de la muñeca Tiffany que vemos al final de la misma. El booth de Chucky tiene una Walter Pepe K escondida dentro de su estómago, que Andy saca hacia el clímax. El mismo tipo de arma también escondida dentro del estómago del personaje de James Woods Max Ren en Videodrome, que también fue lanzada por Universal, al igual que esta película y casi todas las películas de Chucky menos la primera. Ya hasta aquí llegamos hoy, estas son las curiosidades que encontramos en la séptima entrega de la saga Cult of Chucky. ¿Qué os han parecido? Por mi parte, nada más, ya sabéis que podéis dejar lo que queráis en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!